A continuación tenemos ya conectado a nuestro siguiente invitado, el es Mauricio Zuluaga, periodista. Está en directo desde Niagara Falls para analizar lo que está sucediendo en Canadá. Bienvenido a esta emisión de noticias, señor Zuluaga, colega de nosotros. Cuéntenos cómo está la situación en ese punto de la noticia. Adelante. Hola, Estefanía. Bueno, la situación en este momento es paradójica porque es de lluvia, un fenómeno que uno podría decir beneficiará los incendios, pero a su vez también hay que recordar que cerca del 80% de los incendios registrados hoy, según las autoridades canadienses, se deben a rayos, que justamente por esta temporada de tormentas de verano, pues ustedes saben que Canadá es el segundo país más grande del mundo en territorio, pero con una población de 40 millones de habitantes. Luego hay una gran extensión de bosques. Luego lo que pasa es que hay rayos y se generan estos incendios forestales. Entonces la realidad ahora en Ontario es de lluvias, se prevé incluso lluvias durante el fin de semana, que es una temporada atípica en este momento porque tradicionalmente el día de Canadá, que será el próximo sábado, pues siempre está marcado por temperaturas muy altas y por tiempo seco. ¿Cómo se explica y qué dicen allí las fuentes, Mauricio, acerca de por qué persisten los focos de incendio? Obviamente es por la gran extensión del territorio, pero ¿qué otros factores, aparte de los rayos que ya mencionaste, siguen jugando allí? Sí, se ha extendido. Antes hablábamos de Quebec. Ahora, como bien lo veíamos en el informe que el primer ministro Justin Trudeau hablaba de Alberta y de British Columbia, donde se están concentrando esos focos y esa expansión ha sido tan rápida y tan difícil de controlar, que es lo que precisamente hace que suceda lo que estás marcando y es que sea imposible de controlar. Y hay muchos focos. Veíamos en el reporte que se hablaba de cerca de 500 incendios, por lo que llegar a todas estas posiciones resulta difícil, por lo que complejidad también de algunas partes del terreno canadiense, que como ustedes ven, por la extensión es difícil llegar allí. No hay tampoco tanta población viviendo en algunas partes. Luego no hay tantas vías para llegar exactamente a esas zonas. Hay que hacerlo a través de ayudas aéreas, como se ha venido haciendo, y que el clima de un poco también la mano a través de lluvias no ha sido así en todo el territorio. En este momento llueve en Ontario, se prevé que va a haber lluvias a lo largo de la semana. Eso podría ayudar. Claro que sí. Aquí se ve una de las situaciones más críticas, que creo que es lo que tiene también a la población muy preocupada y sobre todo desesperada, y es el humo. ¿Qué hacer con el humo, aparte de tratar de tomar las precauciones para que no afecte las vías respiratorias? De acuerdo, la situación del humo particularmente ha sido dramática, pero como corre, ha sido mucho más dramática. Primero en Nueva York, en Estados Unidos lo vimos así. Sin embargo, aquí en Canadá, esa situación más crítica se vivió a comienzos de mes. La recomendación es usar tapabocas. Incluso a la gente se le está enviando alertas constantes al teléfono celular. Salud Pública envía una alerta dependiendo de cada provincia. Y la recomendación primaria en algunos momentos, cuando se pone más complicada la calidad de aire o de menor calidad, es no salir de casa. Se restringieron las actividades al aire libre, pero el uso de tapabocas en este momento, donde estoy, por ejemplo yo, no hay esa restricción porque no hay ese humo. Se ha extendido, como ustedes veían bien en la nota, incluso hacia Europa. Pero en las zonas donde está, sí hay permanentes alertas de calidad de aire y se recomienda el uso de tapabocas en caso de que haya esta alerta por parte de las autoridades. Ya que estás hablando de las autoridades, ¿qué dicen las autoridades acerca de la extinción total de los focos de incendio? Es algo que no se atreven a predecir todavía. Es algo que, de alguna manera, y como lo veíamos también en el informe, es la peor temporada de incendios. Por las condiciones climáticas, se cree que va a haber un respiro a lo largo de esta semana. Sin embargo, el clima está tan impredecible, por decirlo de alguna manera, y esto también como consecuencia del cambio climático, que Canadá es uno de los países más susceptibles a él. Es difícil predecir qué va a suceder. Generalmente, para hacer una idea, en Canadá Day, que es el día de Canadá, el primero de julio, las temperaturas rondan en esta parte los 38, los 40 grados centígrados. Ahora estamos con temperaturas, ustedes me ven con chaqueta, porque incluso está lloviendo temperaturas por debajo, hay veces de los 20 grados o centígrados. Entonces, la expectativa está mucho en lo que pueda ser el clima, en la medida en que estas tormentas persistan, pues puede haber mayor influencia de rayos, pero por el contrario, si las temperaturas suben rápidamente, podríamos estar en una temporada de incendios como es la tradicional, que se generan también por estas temperaturas tan altas. Además, tremendas también las consecuencias para la economía, no me quiero imaginar también lo que ha causado en ese campo. Mauricio Zuluaga, en directo desde Niagara Falls, con nosotros en Dinius, muchas gracias por haber estado brindándonos esta información. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Nosotros seguimos en este momento en Estados Unidos,